... Vamos a aprovechar para charlar con Leo Mosllano. Leo es referente del grupo Político Generación Patriótica. Es un amigo, sin duda, lo hemos venido siguiendo a través de Instagram en estos días de la cuarentena con entrevistas muy buenas, entre otras al propio Luis de Villa. Y lamentablemente ha contraído el coronavirus, así que teníamos ganas de charlar con él, a ver cómo anda. ¿Qué decís, Leo? Buen día, soy Javier Vicente, aquí junto a Tito Oficina. ¿Cómo andás? Buen día, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, queremos saber cómo estás vos, Leo. Yo, bien, digo. En principio, la verdad que uno no deja nunca de sorprenderse frente a noticias de estas características, pero, bueno, éramos conscientes que de alguna manera nadie queda exento de esto. Creemos que, bueno, nos podía tocar a todos. Nosotros, de alguna manera, más allá de nuestros labores territoriales, estuvimos mucho caminando barrios, acompañando a los populares, repartiendo mercadería, acompañando distintos procesos. Y, bueno, nada, no estábamos exentos y nos contagiamos tanto mi compañera como yo. Y, como te decía, digamos, cuando a veces lo veíamos como de lejos y no es que creíamos que no nos podía pasar, sino que decíamos, bueno, nada, lo mirábamos de lejos. Ahora nos miramos un poco más de cerca. Estuvimos varios días con fiebre, un poco medio tirados, pero, bueno, la verdad que contento y conforme porque, bueno, el sistema de salud, de alguna manera, nos acompañó. Nos pudimos hacer los cepados, nos pudimos controlar y, bueno, hacer todo un seguimiento, ya que estamos en casa, porque, bueno, no se agravó el cuadro pulmonar. Entonces, bueno, pudimos hacer un aislamiento en casa, llevamos un día 11 de síntomas y, bueno, y ahí estamos, poniéndole el pecho y sabiendo que, nada, como se dice, salimos de eso todos juntos. Así que, la verdad que preocupado, sí, por la situación general. Digo, creo que hay mucha gente que no termina de tomar conciencia. Creo que no porque uno ahora lo vea de cerca, digamos, y le toque justamente tener el virus, sino que justamente, digo, le preocupa a uno al tener que averir, por ejemplo, a los centros de salud y ver cómo está bastante desbordado la situación y ver al mismo tiempo los medios de comunicación como algunos sectores apuntan o apelan a la desesperación, ¿no?, el plantear tratamientos o el plantear cuestiones que creemos que no ayudan a nada. Hoy creemos que, más que nunca, la sociedad sale de la misma manera que ha salido siempre, de manera solidaria. Así que apelamos justamente a esto, a la solidaridad, al compromiso, y esperemos que, nada, el tiempo sea simplemente un mal trago que nos tocó pasar y que es la reactivación de la economía y el país en general llegue de la mano también de un proceso médico que, bueno, que de alguna manera nos puede encontrar. No digo con una cura definitiva, porque sabemos que estamos lejos de eso, pero por lo menos con algunos tratamientos que son paliativos, como hoy sabemos que empiezan a aparecer y que, de alguna manera, generan ciertas condiciones que, nada, que cuando uno nos pone en una situación comparativa con otros países del mundo, nos damos cuenta que Argentina es un país privilegiado al lado de cómo están otros países del mundo. Claro, claro. Vos hasta ahora, digamos, tenés COVID-19 junto a tu compañera, pero no manifestaste, digamos, síntomas. Sí, no, manifestamos síntomas desde el primer día. Primero una fiebre muy fuerte, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, y posterior a eso, bueno, un poquito de tos y dolor de garganta. Después, bueno, cosas que van sucediendo, como pérdida del olfato y demás. Hasta el día de hoy, bueno, mi compañera hoy ya sin fiebre, como 5 días sin fiebre, y a mí no me termina de bajar la fiebre. Así que un poquito preocupado en ese sentido, esperando que baje, pero bueno, llevo 11 días sin fiebre, lo que cansa el cuerpo, lo tengo medio cortado, ¿viste? Claro, claro. Y te vas haciendo un control, digamos, estás comunicado con los médicos para ver cómo vas llevando la cosa. Sí, claramente. Sí, sí, hace un control permanente diario. Así que sí, esperemos ir mejorando a poquito. Claro, claro, claro. ¿Continúa la charla por Instagram, en este caso, como la que en su momento hiciste con Luis? Sí, claro que sí. Estamos ahí, hicimos un impas para reorganizarnos y empezar a planificar lo que sería el cierre. Así que tenemos por delante unas 5 o 6 charlas más y queremos un cierre a todo tramo. Así que sí, estamos en eso. La verdad que viene muy bien, nosotros ese ciclo de encuentros lo comenzamos con Luisito Elía y con Amado Boudou y siguió después con ministros, con secretarios, con gobernadores, con intendentes, con transferentes y de transferentes políticos. Y la verdad que fue bien interesante porque, bueno, en este tiempo también nos trajo una herramienta para el debate tan necesario en este tiempo, ¿no? El poder debatir con argumentos, poder debatir con información, que a veces creemos que nos pasa esto, ¿no? De que nos ponen o nos imponen agendas que no tienen mucho que ver con los intereses reales de nuestro pueblo y de nuestra patria. Entonces, bueno, me parece que poder generarle herramientas a nuestra generación, a nuestra militancia, a nuestra gente, digamos, que está en un debate permanente, me parece que está bueno. Así que, bueno, esto va a seguir ahora en estos días. Así que seguramente ya le pasaremos también la información. Leo, ¿cómo estás? Te hago una pregunta, Felipe Ficina, acá. Buen día. Ahora se viene como la segunda etapa, ¿no? La primera es la enfermedad, que esperemos que se te vaya pronto la fiebre, y después el donar plasma, ¿no? Que dicen que es muy importante. Se pueden salvar nueve infectados más que estén en la clave situación. Sí. Yo creo que sí hay que generar un... Primero ahí celebrar que hay tantos proyectos en la Cámara del Diputado de la Provincia como en la Cámara del Diputado de la Nación, presentado por Vigona en la provincia y presentado por Máximo Kirchner a nivel nacional. Me parece que es una iniciativa fundamental. A esa iniciativa fundamental legislativa, me parece que tenemos que acompañar con un grado de conciencia total, digamos, de la ciudadanía. Y creo que nosotros, los que padecimos el coronavirus, tenemos que hacernos carne de esto. Saber que podemos hacer un aporte, digamos, un pequeño granito de arena que la cosa mejore un poquito. Y después sí creo que es fundamental y que nosotros dejemos trabajar a la ciencia y que dejemos trabajar a la medicina. En muchos casos se ve que, y lo están diciendo, ¿no? Que en los centros de salud la gente se agarrota diciendo, bueno, tengo coronavirus, quiero plasma, ¿viste? Y no es... Digo, claramente no es así. Yo también a mí me encantaría que con 11 días de fiebre a mí ya alguien me dijera, no, mirá, vamos a hacer un tratamiento tal o cual. Lo real es que es una enfermedad de la cual no se tiene mucho conocimiento y que los tratamientos que son la mayoría paliativos, digamos, son tratamientos que se aplican, digo, en función de cierta evolución de la enfermedad. No se puede poner el plasma en cualquier situación y en cualquier contexto. Entonces, digo, para esto, ¿viste? Me parece que hace falta una transmisión, digamos, muy seria, digamos, de los conceptos para que también transmitamos tranquilidad a la gente, digo, ¿no? Porque cuando uno lo ve, como te decía, desde afuera, es una cosa ahora, cuando uno está contagiado también empiezan a usarse un montón de fantasmas por la cabeza de decir, bueno, no me tocará a mí, ¿qué me pasará? ¿Cómo seguirá la enfermedad? Entonces, digo, frente a eso me parece que tenemos que ser los más cautos posible y transmitir con mucha seriedad. Me parece que eso es clave en este tiempo y siempre, ¿no? Necesitamos transmitir con tranquilidad y transmitir con mucha seriedad. Así es, Leo. Bueno, queríamos tomar contacto contigo para saludarte, para estar justamente acompañándote de algún modo, en este caso, a través de la virtualidad del contacto radial, saber cómo estás pasando este tiempo y al mismo tiempo, nada, estar al lado de los compañeros que están sobrellevando esta situación y que han puesto el cuerpo, porque a vos te tocó justamente por eso, por poner el cuerpo, ¿no? Claramente. Pero bueno, la verdad que si lo tuviésemos que volver a hacer, lo volvemos a hacer. Digo, obviamente que, digo, volver a hacer es el volver a acompañar a los barrios como lo venimos haciendo y laburar en el territorio. Lo que sí creo que es clave es tomar conciencia de todos los resultados posibles que se puedan dar, las distancias, la protección para el, etcétera. Todos los mecanismos de cuidado me parece que son fundamentales en este tiempo. Así que, si podemos aprovechar este tiempo para algo, para que tomemos conciencia de esto y para que seamos cada vez más conscientes, para que lo repliquemos, para que estuemos con conciencia de nuestra práctica cotidiana. Así que, bueno, yo agradecerles el llamado, decirles que estoy a disposición y decirles que en este tiempo, como les decía, en este tiempo en el que al peronismo, como nos gusta decir a nosotros, nos han quitado la calle, digo, porque no podemos estar en la calle reclamando por nuestros derechos, movilizándonos, organizándonos. Bueno, tenemos que estar, por lo menos, a través de estos lazos que tenemos, que es la radio, que son los medios de comunicación, que son las redes sociales, y, bueno, estar más informados y más alertas que nunca porque, digo, tenemos que seguir en el camino, digamos, del país en que soñamos y el país que necesitamos como sociedad. Así que, bueno, a meterle y a no dejar los brazos. Buenísimo. Gracias, El León Moyano. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo a toda la audiencia y a ustedes, y, bueno, un gusto escucharlos.